Aquí tenemos una fruta de Ecuador. Esto no es una papaya, es un babaco. En inglés le dicen mountain papaya, que es un tipo, una papaya del frío. Esto va a ser la base para este jugo, con cáscara y todo. Aquí. Ya. Listo. Luego le metemos una maracuyá orgánica. Y el babaco tiene como estructura de leche. Sí, eso es en vez de utilizar leche. ¿Por qué va a utilizar leche si tenemos una fruta que tiene vitamina y todo, no? Aquí, maracuyá orgánica de la finca. O sea, mmm, qué rico. Bueno, ¿ya se imaginan? Es rico. A ver, esto le va a dar un poco de acidez y las pepitas también. Sea interesante, si no es aburrido, ¿no? Ahora, le echamos, esto es, mandarina agria, también de la finca. Una mitad. Riquísimo. Y ahora falta lo dulce, ¿no? El azúcar. Pues, esto. Esto es un banano, un guineo, depende de cómo le dicen, pero bueno. Es de tipo seda de aquí, también orgánico, obviamente. Y súper rico. Ahora, le metemos aquí todo lo que entra, porque eso le va a dar el azúcar fructuosa. Sin tener que meterle el maldito azúcar blanco. O panela, o cualquier otra cosa. Pero que sea dulce, ¿no? Aquí le cortamos para que entre más, porque también nos gusta bien dulce. A ver, uno más. Y ven, no se demora uno mucho en eso. Cortamos aquí. No hay que ser cocinero ni nada. Hasta yo puedo hacerlo. A ver, solo los ingredientes, pilas, que todo sea lo más orgánico posible, porque no vayan a comprar eso en cualquier lugar y luego está fumigado. Ahí mejor tómense la cervecita y la Coca-Cola, porque ahí ya saben lo que están tomando. Listo. Entonces, tenemos eso. Ahora le damos poquitito, poquitito de agua. Como eso de agua, filtrado, porque tampoco queremos bacterias ni otros bichos que no pagan arriendo aquí adentro. A ver, listo. Ahora, alicuete. A ver, Violeta, ¿quieres juguito? Vitamina. ¿Cuántos somos? Vamos. Casi, aguanta, hay que hacer más. Listo. Fabián, salud. Salud. Ya, cortamos.